Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud concluyen que pese a las donaciones de vacunas anti-COVID en la región, todavía hay inequidad vacunal. Por hoy casi 44% de las personas en América Latina y el Caribe han terminado su curso de inmunización con la vacuna contra COVID. Gracias en gran medida a las donaciones de vacunas hechas bilateralmente o a través de COVAX, hoy dos veces más el número de personas en América Latina y el Caribe están plenamente vacunadas contra COVID que en agosto del año, en agosto pasado este año. Y aunque nuestra región ha hecho una gran labor para acelerar la cobertura de inmunización en solo unos cuantos meses, más de la mitad de las personas en América Latina y el Caribe siguen sin protección. En Guatemala, St. Vincent y las Granavidinas, Jamaica, Nicaragua y Haití, menos del 20% de las personas han sido plenamente vacunadas. Pero las buenas nuevas indican que más de 30 millones más de dosis llegarán a nuestra región a través de COVAX esta semana y las entregas se esperan, van a seguir llegando en los meses finales del año para poder continuar manejando el reto más grave que afecta a nuestra región, la inequidad vacunal. Sir Ugarte, funcionario del organismo, dijo que las vacunas Pfizer con destino a Nicaragua habían presentado un retraso, pero que superado esto, llegarán a primera hora de este próximo viernes. Efectivamente, se presentaron algunos asuntos relacionados con la documentación que el proveedor debía completar para confirmar el envío de las vacunas a Nicaragua. Y gracias a las coordinaciones del equipo de la OPS en Washington y en Managua se pudieron acelerar los procesos y se obtuvo una rápida respuesta del gobierno de Nicaragua y el proveedor ahora cuenta con toda la documentación y todos los pendientes han sido superados. De tal manera que ahora todo está listo para que las 305.370 dosis de Pfizer lleguen al país en las primeras horas del día viernes 29 de octubre. Estas vacunas, junto con las vacunas que llegaron anteriormente de COVAX y de donaciones muy importantes y generosas de varios países, ayudarán a proteger a la población de mayor riesgo y eventualmente reducir los niveles de transmisión. Es muy importante esto en Nicaragua en particular porque los niveles de cobertura y de producción todavía siguen siendo muy bajos. Gracias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.